de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros ya mitad de semana y nosotros llegamos con toda la información de lo que sucede en el mundo de la farándula. Arrancamos con estas imágenes que estamos viendo en pantalla y es que el día de ayer un cantante regiomontano, un joven regiomontano de 20 años se convirtió en el nuevo vocalista de calibre 50. Así es esta agrupación que hace apenas algunos meses se había quedado sin vocalista tras la salida de Edes Muñoz. Bueno, pues estuvo haciendo casting, hicieron un llamado para todas las personas que tuvieran buena voz, obviamente, que les gustara el género, que mandaran sus presentaciones, algún demo a la agrupación y de ellos iban a elegir uno. Fue dura, fue dura, ahora sí que toda esta selección decían los integrantes ayer en un video que estuvieron compartiendo a través de sus redes sociales, pero ¿qué cree? El afortunado fue un regiomontano, exactamente, un vecino del municipio de San Nicolás de nombre Tony Elizondo de tan solo 20 años. El joven ayer fue presentado justamente allá en Guadalajara en este evento que hizo la agrupación. Su familia, sus hermanos, las más felices porque estuvieron compartiendo a través de sus redes sociales, pues sí, la felicidad de que su hermano finalmente ya llega a los escenarios, pues de manera una, de manera más profesional todavía, porque pues al convertirse en vocalista de esta agrupación muy joven, la verdad, Tony, de 20 años, eso sí está enorme, se ve súper alto el chavo, pero bueno, tiene 20 años, está fresco el muchacho, y bueno, llega con todas las ganas para ser el nuevo vocalista de la agrupación Calibre 50. Felicidades, por supuesto, y tal parece que estaremos hablando con la familia próximamente para que nos hable de esta emoción que tienen, pues de que sí, que este joven ya llega a los escenarios de manera más profesional. Cambiamos de información y vámonos ahora nada más y nada menos con Cristian Nodal, quien el día de ayer fue a la fiscalía a la Ciudad de México, ¿por qué? Por esta demanda que tiene en contra de su ex casa disquera, la cual más bien lo están demandando por aparentemente no terminar el contrato que tenía. Sabemos la situación que viene pasando Nodal desde hace algún tiempo, que si Belinda primero y también lo de la disquera, que porque ya no estaba cumpliendo, de repente corta relación completamente con ellos y se va con Sony Music, la disquera dice que todavía tenía contrato para algunas producciones pendientes, mientras tanto el cantante y su padre, que es parte de la representación que tiene, decían que ya no había ningún compromiso con Warner, por lo cual decían que no estaban preocupados, pues las imágenes que veíamos ahorita justamente era de ayer en Ciudad de México, donde llegaba a la fiscalía, pues sí, justamente a este encuentro legal que tuvo con los abogados de la disquera, él llega y acompañado de su equipo legal y también pues en este proceso que sin duda muchos cantantes pasan, que es un poco cansado, pero que es parte también de su realidad cuando se encuentran dentro del mundo del espectáculo. Y ya para finalizar vámonos también con otro pleito, pero en este caso en redes sociales, René Residente lo estamos viendo en las redes sociales, que en el día de ayer una vez más tomó su cuenta de Instagram para publicar un video donde dice, oigan, le voy a compartir algo, estoy haciendo un tema al cual estoy a punto de lanzar, hace unos días estaba escribiéndolo y al final decidí dedicarle algunas palabras a un tonto, por no decir una palabra más fuerte que lo dice, es un reguetonero que hace tiempo con el cual tuve un encuentro, tal, 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 tal. Todo mundo está diciendo que se refiere a J Balvin, nunca dijo su nombre, pero se estaba quejando que este reguetonero se dio cuenta que en este video musical le tira fuerte, dijo, ya hablo a los directivos de mi disquera, ya hablo a mi manager, ya hablo también al joven que estuvo escribiendo este tema con el fin de que me digan que borre esa parte, está llorando, está de nena, está, bueno, le dijo hasta lo que se iba a morir, dice, yo no voy a, pues, a caer en sus provocaciones y voy a lanzar este video musical en el cual sí le tiro, porque es una nena, porque es esto, porque es el otro, no dijo nombre, pero todo mundo dicen que se refiere a J Balvin después del pleito que tuvieron también, pues, ya el año pasado, todos recordamos ese agarrón que dieron en redes sociales, así que, bueno, se supone que este viernes estrena este tema, estaremos esperándolo y así descubrir de quién se trata, a quién le tira, René Residente, la información de los espectáculos que tenga, un excelente miércoles.